Mi miedo me abre los ojos como platos, me pone los pelos de punta y me deja sin aire un buen rato. ¿Tú tienes un miedo así? Mi miedo es una masa pastosa, no sabría ni decir su color, no suena a nada bonito. No puedo soportar su olor. Al principio aparecía por la noche tragándose todas las luces que existían. Todo se apagaba y se ponía negro, a mí casi me engullía. ¡Ay, que me traga! A veces tenía forma de araña y parecía que quería jugar. Pero yo me asustaba tanto que me entraban ganas de llorar. ¡Ay, miedo, miedo, una araña! ¡Qué miedo! En ocasiones tenía forma de monstruo. Yo le llamaba el monstruo del terror. Se hacía más grande cuanto más lo miraba. Era horrible aquel gigantón. ¡Ostras, qué grande eres! Otras veces era rojo como el fuego y podía devorar casas y campos. No quería que se me acercase, solo quería apagarlo. ¡Ay, agua! ¡Agua! ¿Dónde hay agua? Alguna vez se volvía blanco y decía, ¡Uh, vagando por la casa! Los fantasmas no me han gustado nunca. Así es que cada vez que lo veía, gritaba, ¡Ay, mamá! Cuando se convertía en lobo, aullaba y me sacaba los dientes. Yo no podía correr del miedo, solo podía decirle, ¡Vete! En todas sus formas me aterrorizaba. Yo ya no sabía qué hacer. Inventaba mil y una maneras de hacerlo desaparecer. Pero un día, todo cambió. Me di cuenta de una cosa. Si me concentraba mucho, podía cambiarle de forma. ¿Y si le cambió la forma? Por ejemplo, forma de culete. Y con mucha paciencia y esmero, conseguí que soltara un gran pedo. Otro día, era una zanahoria en coche. ¡Cómo me reí aquella noche! ¡Vamos, zanahoria, que te doy una vuelta! También podía ser una caca de perro, que llegaba a oler peor que el pedo. ¡Qué apestosa la caca! Un día fue una salchicha en bañador. Solo le faltaba el flotador. ¡Venga, salchicha, al agua, patos! Era genial como patata voladora, con su capa y su pelo de señora. ¡Ustedes, super patata! Como retrete, tampoco estaba mal, sin tirar de la cadena que se podía ahogar. Abre la boquita... Un día, era un huevo podrido. Olía a rayos, no lo hubiera comido. ¡Qué asco! Otro día, una rodante bola de pelos, que iba recogiendo todo el suelo. ¡A rodar! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja, ja! De calzoncillo apestoso, estaba muy gracioso. De calcetín oloroso, también. Aunque con esa peste, no me tenía en pie. ¡Uy, hasta me estoy mareando! Me ha hecho sentir de todo, desde terror hasta risa. Aunque quería que desapareciera, pero ahora ya no tengo prisa. A veces mi miedo no me gusta, pero he aprendido a cambiarlo y ahora ya no me asusta. ¿Tú tienes un miedo así? Ven aquí, mielete. ¡Je, je, je, je! ¡Suscríbete al canal!